Oye, ¿sabes qué yo hice? ¿Qué hiciste? Ayer o antes de ayer, yo compré una biblia, yo pedí una biblia en línea, ¿sí? ¡Ay, Pantos! Ok, ¿y por qué? ¿Por qué quieres comprar? ¿Por qué compraste una biblia? Eh, porque me gustaría conectarme más con mi fe, que todavía es difícil admitir que tengo un poco Y además yo leí como leía 100 páginas de, no sé cómo se llaman en español, pero es como del viejo testamento Antiguo Antiguo, justamente cuando yo tenía como 18, 19 en el ejército Y pensaría que sería una cosa muy chévere volver haciéndolo y terminarlo Hacerlo ahora cuando mi perspectiva ha cambiado, mientras yo lo hice sin creer, literalmente esta vez Y cuando esos, todos esos años han pasado, y ver qué pasa conmigo y como, sí, pensé en eso Y no quiero como poner un límite, hacerlo donde yo siento que es como, ay, eso es demasiado esfuerzo Como, ah, 40 minutos al día Entonces, por eso dice, necesito hacerlo como al menos 5, 10 minutos Incluso si solamente es como un parágrafo, leer algo profundamente, pensar sobre lo que has leído Y es suficiente, y si has días donde quieres leer más, puedes hacerlo Pero no voy a poner un obstáculo en mi camino para hacerlo Ok, bueno, entonces es importante que conozcas que la Biblia no es un libro que tú puedes leer de principio a fin Como no lleva una consecución histórica desde Génesis hasta Apocalipsis Sino va contando relatos paralelos en diferentes partes Entonces, si tú lo lees desde Génesis hasta Apocalipsis, va a haber muchas cosas que no entiendes Entonces, tienes que enfocarte en qué es lo que quieres empezar a leer Entonces, se divide más o menos en la historia de Israel Los consejos de Salomón Las profecías para Israel sobre el fin de la ciudad La vida de Jesús Y las cartas a los primeros cristianos Entonces, es como, ¿qué quieres empezar a leer primero? ¿Te gustaría leer sobre la historia de Israel? ¿Te gustaría leer sobre la vida de Jesús? ¿Te gustaría leer sobre los cristianos del primer siglo? ¿O te gustaría leer, empezar por los consejos, que es personalmente la parte que más me gusta? O sea, yo quiero, no sé después, pero yo quiero leer algo que creo que es al inicio de Adam y Eva Y la otra historia también de los dos hermanos Bueno, eso está en Génesis Todo eso lo encuentras en Génesis Porque cuenta la historia Desde Adam y Eva hasta, pues, la nación de Israel Porque no sé si tú recuerdas sobre Moisés Necesito una gol No lo encontré Pero bueno No Falta poco Y si cierras la cortina Pero necesito un poco de luz, ¿no? Entonces, por el video Pero voy a estar un poco más cerca Sí, ¿qué dijiste? Sobre Que todas esas historias sobre Adam y Eva Sobre Caín y Abel Que son los dos hermanos O sobre Moisés Sobre Abraham Sobre Jacob Sobre José Todos esos lo encuentras en Génesis Que es la formación de la nación de Israel Ya después del éxodo Vas a encontrar las leyes que Dios le dio Cómo ellos vagaron por el desierto Encontraron la tierra prometida Es historia Como la primera parte Es la historia del pueblo de Dios Porque como tú sabes Pues la nación de Israel Era la que adoraba al Dios verdadero Las otras naciones adoraban a otros dioses Que eran dioses creados por el hombre Entonces esto es como historia Pero a mí me encantan los consejos de Salomón Que se reúnen en Proverbios y Eclesiastes Son dos libros que tienen consejos Que tú los lees y dices Wow, esto de verdad se escribió hace tanto tiempo Parecen consejos para la actualidad Estos son muy buenos como para empezar Para desarrollar ese gusto por seguir leyendo Sí, y ahora no sé nada Lo que dijiste Entonces que Si yo quiero empezar con Esa creación del mundo Etcétera Y eso es Génesis Pero eso no es donde empieza Entonces Sí, sí, es el principio Sí, sí, sí Y luego ¿Qué recomiendas después? Te recomiendo Proverbios y Eclesiastes Es mi recomendación Son como dos libros muy sabios Con consejos muy sabios Y después si puedes continuar con la historia de Israel O continuar con la vida de Jesús Podemos empezar con eso O sea, ya va a necesitar mucho tiempo Sí, 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 pero pregunta ¿Tú crees en el relato de la Biblia sobre la creación? ¿Cómo fue creado? Ajá ¿Cómo fue creado el mundo? No sé, nunca he pensado suficiente sobre el tema Entonces tengo que leerlo antes Creo que existe algo más grande que nosotros Pero sí fue creado así No sé O sea, es historias No, probablemente Pero es como Yo no sé Entonces por eso quiero investigar un poco Sí, claro Creo que existe más que solamente como la evolución Al menos, ¿no? O sea, falta el nivel espiritual En esta discusión, ¿no? Totalmente Mira que a mí me encanta pensar Es un ejemplo muy sencillo Pero me encanta pensar en que Si tú estás en el bosque Y encuentras una casa ¿Pensarías que surgió de la nada? ¿O se necesitó alguien para que la construyera? Es lógica la respuesta, ¿no? Entonces muchas cosas en nuestro universo Son más complejas que una casa Así que es lógico que se necesitó alguien Que lo hiciera Como el azar Que es lo que demuestra la teoría de la evolución El azar no puede producir O el caos no puede producir algo complejo Así que para las producciones complejas Se necesitó un obrero que las hiciera Y eso encaja con el relato bíblico de la creación Donde Dios se ocupó en hacer cada una de las cosas Y no solo surgieron por azar o caos Sí, creo que nadie sabe qué es O qué pasó O qué Dios es realmente Pero para mí es como una sensación Es como, es algo que te sientes Cuando estás conectado Cuando tomas las acciones correctas Cuando tienes el comportamiento Cuando tomas responsabilidad Cuando es una buena persona Sientes algo Y que tú recibes un feedback Del universo, literalmente Y al nivel célula también Entonces es muy difícil explicar Esa conciencia, ¿no? De hecho, la misma Biblia explica Que los seres humanos fuimos creados Con necesidades espirituales Entonces no solamente son las necesidades físicas Si no tenemos dentro de nosotros Una necesidad espiritual Que necesitamos llenar con algo Así que eso explica Por qué siempre estamos en búsqueda De algo más espiritual Y no solamente el mundo físico que nos rodea Sí, pues continuamos con eso La próxima vez, pienso